No le he probado la naricita en tonelada por dos razones. Me dijeron que se lo podía quitar en cualquier momento. Es un insulto que yo he recibido en varias, que mi carrera es intachable. Tú puedes preguntar hacia cualquier dirección. Por no ensuciar, por no empañar, quiero seguir sonriendo, disfrutando. Llegó un momento en que la vi muy mal a mi hija. Pues ya la entregué. Le dije, papá Dios, te la tienes que llevar. La cantante y actriz Ivonne Montero nuevamente es tendencia en el mundo del espectáculo. Y es que recordemos que esta famosa se estuvo haciendo ganadora de la Casa de los Famosos 2. Precisamente porque muchas personas se identificaron con el tema que ella había sacado a relucir de la salud de su hija. Pero ahora después de que ya ha pasado el tiempo de que ella se consagró como ganadora de este reality show. Muchas personas han comenzado a preguntarse qué fue lo que ocurrió con esta supuesta cirugía de su hija. Razón por la cual entonces esta famosa estuvo respondiéndole a aquellas personas. Que se han encargado de criticarla recientemente precisamente por no haber operado a su pequeña hija Antonella. Y es que recordemos que Ivonne Montero se hizo ganadora de un premio de 200 mil dólares. Luego de que resultara ganadora de la Casa de los Famosos 2. Premio que además se ganó por el voto de muchas personas que consideraron que el apoyo para ella era necesario para poder operar a su hija Antonella. Sin embargo ya ha pasado casi un mes desde que culminó este famoso reality de Telemundo. Y a pesar del tiempo que ha pasado todavía su pequeña de 9 años no ha sido operada de esta enfermedad congénita en el corazón. Razón por la cual entonces de inmediato se estuvo generando ciertas sospechas en todos sus seguidores. Quienes comenzaron a preguntarle qué había sucedido con el premio de la Casa de los Famosos y la operación de su hija. Sin embargo la famosa no tardó en reaccionar al respecto y estuvo rompiendo el silencio. Y además también aprovechó la oportunidad para dejar saber que sería la última ocasión en que ella hablaría sobre este tema. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Ivonne Montero estuvo comentando entonces cómo era el estatus de salud de su hija. Y es que recordemos que ella durante el reality show ya había mencionado que su hija tenía que atravesar por algunos exámenes médicos para tener un diagnóstico certero y saber si realmente ella necesitaba una cirugía. Razón por la cual ahora esta famosa estuvo publicando una fotografía con esos estudios mencionados. Para todos aquellos que están muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía, es porque después de estos estudios, de los cuales siempre les notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento o habrá que esperar. Era parte de lo que ella mencionaba en su publicación. También la mexicana de 48 años dejó saber entonces que no planea perder el tiempo respondiéndole a aquellas personas que tanto la critican. Sin embargo, de inmediato Ivonne Montero también estuvo recibiendo el respaldo de todos sus seguidores quienes señalaron que además no era para nada necesario que ella diera ningún tipo de explicación. No necesitas demostrarle nada a nadie. Los que te queremos aquí estamos siempre apoyándote en todo. Bendiciones siempre a ambas. Estamos contigo siempre, como lo estuvimos en la casa, todos los que te queremos. Claro que Dios está con ustedes. Solo tú y Antonella saben lo que es mejor. Y es que recordemos que Ivonne Montero siempre estuvo mencionando que el famoso premio de la casa de los famosos dos lo estaría utilizando para operar a su pequeña hija Antonella. Y además también estuvo mencionando que su hijita también tiene un bultito en la nariz que justamente es generado por esa misma enfermedad de su corazón. Mismo que además planea también eliminar con este dinero. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.